¿Sabías que más del 50% de los niños y niñas de enseñanza básica en Chile padece obesidad o tiene sobrepeso? Por eso, hemos creado Contrapeso, el plan de 50 medidas contra la obesidad estudiantil de Junaed. Medida número 11. Vamos a tener una barra de ensaladas en los casinos, para que los estudiantes de enseñanza media podamos elegir lo que más nos gusta. Medida número 36. Recibiremos circuitos para realizar actividades físicas en Jardines Junji, Integra y Jardines Activos. Medida número 37. Se hará entrega de pulseras para medir y fomentar la actividad física a los beneficiarios de Yo elijo mi PC y me conecto para aprender. Estas son algunas de las 50 medidas de Contrapeso que Junaed implementará en escuelas y liceos de nuestro país, para que comas sano, hagas ejercicio y vivas mucho mejor. Infórmate de todas las medidas en junaed.cl Junaed, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.